Neuronas 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 Hc Neuronas 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 Alma en el micro Eso no es por ocio Alma en la base Esto es por nosotros Tafil de grabaciones Grabando a lo loco Noche de destrape Alma en el micro Esto no es por ocio Alma en la base Tafil de grabaciones Noche de destrape Mami, dime la gota Que derramo el vaso Dime la hora pa' bajar un rato A quemar un gallito Las siete es a las cinco Vamos duros desmoqueando De seguro Los poemas se vuelven conjuros Y hay tormentas allá afuera De seguro Frutos rojos Rojos frutos Ojos rojos Ojos brutos Perdido Aprovechándote de mi nobleza Tu fuiste la que me dejó aturdido Y tu imagen grabado en mi cabeza La neurona muda Por su exceso de pureza Los reales me faltan Los reales me valen verga Voy por el oro El oro me abre sus puertas Para que me dejo solo Me llore Sepa Que la vida da vuelta Los vemos al otro lado Montao en el escenario Cantao Mis logros La luz paso a lo oscuro De escuchar beat Y pasar de escritura Nació esta joven leyenda Whitmer maldito negro Los vemos hasta en las cuerdas Alma en el micro Eso no es por ocio Alma en la base Esto es por nosotros La fin de grabaciones Grabando a lo loco Noche de destrabo De Holanda escucho un poco Alma en el micro Eso no es por ocio Alma en la base Esto es por nosotros La fin de grabaciones Grabando a lo loco Noche de destrabo De Holanda escucho un poco Turonas quemadas Siempre tostadas Todo alborotadas No pienso en nada Pienso en rap En aumentar Que me escuchen Empiecen a soñar Nada es fácil Lo tenemos que aceptar Poco a poco Se empieza a mejorar Como tu ves Lo puedes escuchar Todo otro grado Empezamos a volar Escribir y a soñar Subir y a alcanzar Matar y ganar A punta de rima Lo vamos a celebrar Escucho voces En mi cabeza Me empiezo a marear Es mi sub que me quiere engañar Pero no me dejo Tengo más fuerte mi mentalidad Para aguantar Es algo normal Quiero tomar el vino De mejor calidad La weed que te hace estallar Y el link que te empieza a inspirar Como lo ves Vamos a rapear Esto es sincero Es mucha lealtad Y si lo quiere Venimos a agarrar el beat Alma en el micro Eso no es por ocio Alma en la base Esto es por nosotros Casi de grabaciones Grabando a lo loco Noche de destrabe Del Holanda escucho un poco Alma en el micro Eso no es por ocio Alma en la base Esto es por nosotros Casi de grabaciones Grabando a lo loco Noche de destrabe Del Holanda escucho un poco Me importa un poco Que de mi hablen Pueden estar sabiendo Pero de mi igual ni saben Yo se lo que hago Se para donde voy Quemando esa mierda Que me envenenó Creía que ya me iba Por estar temblando Pero aún no me he muerto Y ni recuerdo Que paso mi padre Dándome consejos De eso nunca supe Siempre quise abrazarlo Pero nunca pude Todavía soy pelado Y la vida ya me consume Alterando al sistema De lunes a lunes Sueño mucho Y duermo poco Estas malditas nachas Que me causan insomnios Que será de mi De que moriré Es obvio Mancha que la de coca Ya no quiero estar sobrio Si ella pregunta por mi Dile que ya no lo extraño Aunque en mi mente La recuerdo a diario Quemando esos papeles Por dentro la de verde Entre mi familia Y yo no se a quien Hago mas daño Te doy lo mejor de mi Y si aun así tu no me quieres Pues no pienso estar con quien Por mi nada ha dado Me quedo con la botella Y quemando buenos vasos Prefiero ser yo mismo A que seguir sus pasos Den causada en esa nena No la quiero para un rato 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 Y si aun se a quemando Te doy lo mejor de mi amor Gracias por ver el video.